Dime si quieres volver donde estas Mira que has ido de mi sin tu amor Yo se que quieres volver como yo A conocer la alegría de amar Dime si quieres volver otra vez amor Pronto que quiero vivir y no morir esperándote Quiero volver a sentir junto a mi El presuroso latir de tu corazón Yo se que quieres volver a empezar También has llorado tanto como yo Recordando nuestro amor Añorando nuestro ayer Dime si quieres volver otra vez amor Pronto que quiero vivir y no morir esperándote Quiero volver a sentir junto a mi El presuroso latir de tu corazón Yo se que quieres volver a empezar También has llorado tanto como yo Recordando nuestro ayer Añorando nuestro ayer Dime si quieres volver otra vez amor Pronto que quiero vivir y no morir esperándote 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 Mir quando ¿ moinar? La hora Escríbete Gracias por ver el video